Oye, Katy, una pregunta. Mira, nuestra querida, mi querida Paulina Rojas, que está aquí al lado mío, la invitaron a participar en la vedetón y ella dijo que no. Y tú participaste. Porque no tengo el cuerpo, la Katy. Un momento, estamos... Katy, ¿cómo fue después? Porque la vedetón... Fue... ¿Ah? Déjale. No, la Katy te pasaste. A mí me pasaron cosas con ella. Te lo cuestionaste, ¿no? Cuando te invitaron. Desgraciado. Ahí está la Katy en la vedetón. Mira, qué lindo. De Katy. Oye, pero eso fue hace más de diez años. Bueno, por favor. Katy, es un programa muy tal histórico. Dejen envejecer. Es un programa histórico y cultural. ¿Cómo te llaman y te invitan a partir? ¿En qué momento? No, si sabes lo que pasa, que el segundo semestre, ese año, que no me acuerdo cuál fue, estábamos haciendo una teleserie muy mala en Canal 13. ¿Qué se llamaba? Charly Tango. ¡Ah! La recuerdo perfecto. Mentira. Jorge dice que la vio. Charly Tango. ¿Aviones? ¿Aviones? Sí, nadie la vio porque era muy mala. Pero mi personaje pegó porque yo hacía una tripticera y el tema era que cuarentona siendo un personaje... Claro. ...bailando en el caño cuando el caño no era tema todavía en ese tiempo, con calzones metidos en la cola, etcétera. Y claro, la Teletón, que era final de año, como que agarraron la cola de la teleserie y me metieron... Me llamaron ahora... La Teletón tiene una cosa súper entretenida, que son los cambios de roles. Claro. Claro. Los cantantes animan, los animadores cantan, los actores, no sé, pues hacen... La vedetón. Por ejemplo, en ese año llamaron a... No llamaron vedet. Quisieron hacer cambios de roles y llamaron a algunas chiquillas de Rojo, me acuerdo. Habíamos actrices y organizaron esto y a mí me dieron esa escena de la comedia Mentiras Verdaderas. Ya. ¿Estabas nerviosa, Katy? ¿Sabes qué es impactante? No sé, cuatro en la mañana... Katy, tu turno, qué sé yo, nada, listo, tiene... Ya. Y sientes el Teatro Teletón. ¡Bravo! ¡Puros hombres! El público son puros hombres en ese momento. Sí, claro, son solamente hombres a esa hora para la vedetón. ¿Y cuánto ensayaste este baile? Porque ¿sabes lo que me gustaba a mí, Katy? Que es súper sexy, pero sutil. O sea, como súper acorde, como con lo que eres tú. Mire, yo no ensayé mucho con el coreógrafo. A mí me pasaron la escena. ¿Ya? ¿Para leerla? Me dijeron, la escena no, la escena en un disco, la coreografía. Y me dijeron, mira, la escena dura, no me acuerdo, tres minutos cincuenta, tienes que dejarla en un minuto y medio. ¡Oh! ¡Ay, tú! Y me fui con el disco compacto así para mi casa y dije, te conocen esto. Y en ese tiempo mi marido, el Rodolfo, mi hija que estaba estudiando ballet chiquitita, empezaron a seleccionar como los pasos más entretenidos y con ellos, ¡ay, me la! ¿Y lo pasaste bien? ¿Sabes qué? Lo pasé bien porque era un cambio de, o sea, rol. Además, espérate, en esa época todavía la gente no se sacaba los ojos. Hoy día, no sé, en la fe de tono me da susto porque las que van como que nazca yo y hay una... En ese tiempo era tomárselo con humor y irse con lo mismo. ¿No? Si te llaman, no. Es que, ¿sabes qué no? No. Ir a como a pelear con cabras chicas, ¿sabes? Ah. ¿Quién de mi edad me va a acompañar a la vez? Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. ¿Viste salieron más eventos y cosas así? No, 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 fíjate. Siento que después de 30 años la gente sabe que son personajes. Claro. Exacto. A mí nunca me han llamado para un evento de discoteca, ponte tú, no sé por qué. No. A mí tampoco. Y también hiciste unas fotos con Viviana Núñez, ¿no? En la revista Caras. Ay, sí. Es muy cómodo. Ahí muy bonito. Esto hace poco. A los 50, la mujer. ¡Ey! ¿Cómo nace esta idea de cuál es el plato? Te llaman, te dicen... Ah, mira, estamos sirviendo. Gracias. Para ti, solo para ti. Uy, qué rico. Y la cuchara. Necesito una cuchara. Una cuchara, tenemos... Yo te traigo. Ah, ahora vamos a hacer una prueba de... ¿De qué? Pasta sin cuchara. ¿Qué? ¿Cuchara no tenemos? Ya, no importa, no. Ok, listo, vamos a hacer una prueba de la sin cuchara. Sin cuchara. ¡Bájale! Oye, ¿y estas fotos cómo también te llaman y te dicen, hagamos unas fotos con la Viviana Núñez? ¿O tú eres amiga de ella? No, no, encontramos con Viviana ahí. Muy simpática. En la sesión. Ella es muy simpática. Sí, estuvo acá, sí. Y había, ¿sabes qué? Hay una ambición mediática en tener una mujer.